Vamos con mi querido Benjamín Arroyo, esta alternativa que llega al Teatro Parque Interlomas, una apuesta maravillosa, un gran tributo maravilloso inspirado en la conmovedora cinta de animación Encanto, que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de este lugar ha dotado a todos los niños de las familias con un don único, desde la superfuerza hasta el poder curar a la gente o ayudar. Bueno, a todos salvo a un miembro, Mirabel. Cuando ella se da cuenta que la magia que rodea Encanto se encuentra en peligro, es cuando ella decide que quizás la única Madrigal normal es también la última esperanza de salvación para su extraordinaria familia. Esta grandiosa producción con más de 20 actores en escena, tecnología multimedia y espectaculares coreografías, un evento fantástico para poder disfrutar junto a toda la familia. Se estará presentando el próximo 5 de marzo, dos funciones a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde en el Teatro del Parque Interlomas, boletos en taquilla o a través de eTicket, una oportunidad que si te encantó la historia, imagínate verla en el teatro. Y si no has visto, pues qué esperas para poderte envolver de la magia de Encanto y de este maravilloso mensaje que nos tiene preparado. Gracias a mi querido Benjamín Arroyo, nosotros regresamos por supuesto aquí a Vámonos de Bajos.